Es curioso como los políticos de todo el mundo siempre tienen un discurso bastante parecido, ¿no? Joe Biden salió a hablar hoy a la militancia y también a la prensa, dijo que todavía había que esperar y contar hasta el último voto, pero hablaba prácticamente como el próximo presidente de los Estados Unidos. En contrapartida a eso, Donald Trump que se posicionó en un lugar en el ring que parece llevar toda la justicia, Nicolás. Sí, está golpeado Donald Trump, obviamente, aunque puede que termine ganando, todavía no está cerrada la elección, están muy parejitos, aunque veas 254, 214, faltan al menos algunos Estados que pueden sumar muchísimos electores para el otro lado y que termine siendo parejo. En ese sentido, Donald Trump terminó, ya dijo tres cosas, que iba a ir a la justicia, que había fraude con el conteo de los votos emitidos por correo, este año hubo mayor cantidad de votos por correo que cualquier otra de las elecciones, por razones obvias. El COVID ha golpeado fuertemente a los Estados Unidos. Y hay que recordar que la elección más ajustada hasta el día de la fecha había sido la del año 2000, la de George Bush, hijo, Al Gore del otro lado. Para que te des una idea, hasta qué punto puede llegar el tema de la legitimidad, el Colegio Electoral de los Estados Unidos terminó contratando al matemático Walter Mayben para que aplicara la ley de Bramford, que es una ley que los matemáticos conocen bien, para saber si había posibilidad o no de que hubiera habido fraude por uno o dos electores, para poder determinar si George Bush era presidente o no. Y el argumento final que terminan dando estos sujetos es que si vos deslegitimás el proceso electoral, terminás haciéndole un daño a la democracia irreparable. Y si hay un proceso electoral en el mundo perfectible, pero que hasta ahora es el que mejor ha funcionado con más de 200 años de expertise en la materia, es el de los Estados Unidos. Donald Trump ahora está tirando fuegos ahí. Nos vamos a la Casa Blanca, allí en los alrededores está Nicolás Carver. Él en el Capitolio está, en el Capitolio. Miren lo que es ese fondo que tiene ahí nuestro colega Carver, que es analista político en Washington. Nicolás, buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, Cristal, Diana. Contanos un poco más cómo se están viviendo en estos momentos la elección en los Estados Unidos, en este duelo entre Donald Trump y Joe Biden, que parece de final abierto por momentos. Sí, es verdad. Es bastante tenso la situación acá en Washington. Se ve como todos los locales bloqueados con Madera, mucha seguridad en la calle, pero también mucha incertidumbre en los resultados finales. ¿Y se espera que haya algún resultado en las próximas horas más definitorio? Eso es justamente lo que están viendo. Hay ciertos estados que están visitados ahora, y justamente ahí es donde se levanta esa legal lanzada por el partido republicano y Donald Trump. Por eso que ahora mismo en Georgia, Donald Trump tiene en cabeza las encuestas que va a ganar. Están intentando lanzar sus consejos para frenar el conteo. ¿Qué pasa? Donald Trump, aunque ahora sea el líder, las encuestas dicen que todos los votos que hacen falta contar están en Fulton County, justamente el lugar donde tiene una gran... Nicolás, necesito que mejoremos la comunicación. Perdón, danos un minuto para poder escuchar mejor tu análisis y aprovechar todo el conocimiento que tenés desde allí. Bueno, qué fondo ahí con los Estados Unidos. Cada vez que decís Nicolás se levanta así la cabeza y que me perdí qué tenía que decir. Ah, bueno, pero Nicolás que nos venía comentando un poco también cómo se esperan las próximas horas, que puede haber definición o no, así decías. Algo que quería consultarlo con Nicolás, tiene que ver con cómo reaccionaron los mercados el día de hoy, que fue con una fuerte suba, ya dando por sentada la victoria de Biden. Justamente eso es llamativo, porque realmente explicar qué hace que todas estas acciones de las principales empresas de los Estados Unidos hayan subido, dando por descontada la victoria ya del candidato demócrata. Yo no me animaría realmente en una situación de un Donald Trump que siempre desafió al mundo entero, no me animaría a dar un resultado en estos momentos, siendo que pone en tela de juicio el recuento de votos en varios de los lugares. Todavía hay como 50 electores en juego, o sea, no está cerrado. Por más que ahora veamos 264 o 214, si te faltan 50 electores podés empatarlo. Ahora, también llama la atención el nivel de energía que genera y de tensión que genera esta elección. No sé, a vos dices si te pasó, pero incluso varios off que uno a veces mantiene con políticos de la Argentina, todos me preguntaban lo mismo, ¿quién gana? ¿Joe Biden o Donald Trump? Es que ya nos pasó en el 2015. Y señores, ustedes deberían saber más que yo, les decía. Sí, bueno, a mí obviamente me atrapa, como a todo el mundo, pero como se sabe, ya varios analistas dicen que para nosotros es indistinto. De alguna forma, lo que queda son las simpatías. Y la verdad que a mí me gustaría que pierda a Trump, no importa quién gane. Claro. Me gustaría que pierda a Trump, pero es una cuestión de simpatías nada más, personal. Como la clase política, nunca me gusta decir la clase política, pero bueno, los políticos en general hoy también se mantenían en conversación con muchos de nosotros, los periodistas, preguntando sobre el tema. Me llamó muchísimo la atención. Sí, no, que históricamente las mejores relaciones que ha tenido Argentina han sido con presidentes republicanos. Lo habíamos explicado el otro día. Incluso Donald Trump fue el que nos habilitó el préstamo más grande de la historia del FMI, o sea, Estados Unidos es el 70% del presupuesto del FMI. Pero en las agendas de los demócratas, las relaciones con Sudamérica siempre están en cuestiones meramente diplomáticas y no intermeterse demasiado, con lo cual a nosotros, gane quien gane, debería tener sin cuidado. Bueno, convengamos que Donald Trump también hizo un culto siempre de resolver las cosas de las fronteras para adentro, ¿no? Con un modelo de proteccionismo bastante peculiar que no se esperaba desde los Estados Unidos. Algo que también durante muchísimos años en nuestro país se impulsó, no solamente por el proteccionismo comercial, sino de no tener tanta influencia del extranjero. Sí, exactamente, de fomentar justamente... Le dio resultados igual a Trump. Le dio resultados, pero la pandemia se lo pulverizó en realidad y está a las claras en lo que es la elección. A pesar de que aparentemente sacó más votos de lo que incluso esperaba. El propio Trump. En sí, la realidad es que gane quien gane la economía de los Estados Unidos no va a modificarse de manera tajante en el corto plazo. Y yo creo que esta reacción que tuvieron los mercados que comentaba, que dan por sentado que el ganador es Biden, tiene que ver con eso también, con una mirada de mediano y largo plazo de la economía de los Estados Unidos. Hay algo que me gustaría incluso discutir con Giselle, que constantemente en las últimas elecciones viene sucediendo, que es esto de la crítica a las encuestas, ¿no? A los encuestadores. Las encuestas le daban una clara ventaja a Joe Biden por sobre Donald Trump y en ese sentido, ahora con esta ajustada elección estarían dadas por derribadas. De hecho, de todas las que se realizaron, una sola parece que le dio en la tecla con el pronóstico. Se ponen tela de juicio las encuestas siempre, incluso acá en la Argentina, Giselle. Sí, porque básicamente el tema es el método con lo que se hace. A veces se hacen, por ejemplo, cuando se hacen por teléfono. ¿Quién tiene teléfono? Hay gente, por ejemplo, que no tiene teléfono y vota. Entonces, con Trump pasó lo mismo. Fue el farmer profundo, digamos, para decir de alguna forma, que le dio el voto y no se la vieron venir. Al granjero, digo, del interior, en Estados Unidos, en su momento, y se la habían visto venir. Muy interesante lo que plantea Giselle en algún punto. Si ver si es la metodología o si los que consultan a la hora de responder no dicen realmente lo que va a suceder. Y sumarle lo difícil que es. Es una discusión el tema de las encuestas y los encuestadores alrededor del mundo. Vamos a contactarnos con Isadora Velázquez, es abogada, es experta en inmigración y es analista política. Está en Miami. Vamos, mientras tanto, a ver qué es lo que sucede con la otra comunicación. Isadora, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cuál es el panorama en estos momentos, no? Más que nada desde allí, desde la Florida. En estos momentos, y lo digo con mucha cautela, porque si me lo hubieras preguntado anoche te hubiera hecho algo diferente, pero parece que el próximo presidente va a ser Joe Biden. Estamos esperando más que nada que Nevada le dé el voto final. Y si Nevada le da el voto final, como saben, aquí hay un colegio electoral que coge. Así que, de ser así, sería Joe Biden el presidente. Sí, buenas noches. Me pregunto, ¿qué incidencia tuvo el voto latino en esta elección? Aparentemente superó por primera vez al afroamericano. ¿Eso es así? Es así y es crucial. El latinoamericano se ha convertido en la minoría más grande en los Estados Unidos. Pero, interesantemente, a lo que podamos ver de afuera, en el estado de la Florida, en el que me encuentro yo, el voto latino fue el que le dio la victoria a Trump en la Florida. Ahí incluyo mi voto, que es el voto puertorriqueño, que estaría en el centro de la Florida. En el sur tenemos una alta población cubana y la población venezolana. También tuvo que ver mucho con que Trump haya sido victorioso en mi estado, porque lo catalogaron siempre a Joe Biden como un socialista. Y aunque esa catalogación está totalmente equivocada, al ponerle ese título, le arruinaron la campaña. Giselle, ¿qué tal? Giselle Rumo te saluda. ¿Puede prosperar la amenaza de Trump? Dice que está, pidió el recuento de Wisconsin y suspender el conteo en los dos estados, Michigan y Pensilvania. ¿Esto puede prosperar en la justicia? En lo que es el recuento, personalmente le doy la bienvenida, me parece justo que contemos todos los votos y nos aseguremos quién es el ganador. Ahora, en lo que es el parar el conteo de los votos, eso sí va a ser imposible, porque este país tiene muchísimos defectos, pero algo que sí tiene favores que es la meca de la democracia. Y el punto de la democracia es contar cada uno de los votos. Así que él puede tratar mil veces de parar ese conteo y no lo va a conseguir. Bueno, y en algún punto todos se preguntan si va a ser tan fácil entonces que dé el brazo a torcer o que suelte la silla gobernante de Donald Trump. Es lo que nos tiene a todos preocupados. Hay que recordar que este presidente en sus campañas muchas veces le dijo a la gente, bueno, espérense y veremos qué pasa, pero lo decía en una manera un poquito agresiva. Así que sí, tenemos un poco de ansiedad, me atrevo a decir que es la primera vez en los más de 20 años que yo vivo en este país, que me da la ansiedad de saber qué va a pasar, si la gente puede tomar armas o no. A ese punto tan dramático me parece que hemos llegado por culpa del presidente que tenemos al poder. Ojalá no sea así, ojalá esté equivocada, ojalá sea como tiene que ser una transición pacífica, pero depende más del presidente de la gente, que le dejemos saber que la democracia es importante para nosotros. Ahora, Isadora, uno ve los números y la verdad que hay una polarización muy marcada entre los dos candidatos. ¿Eso también se nota en la calle? Sí, se nota bastante. Y también se nota en lo que es la diferencia en la ciudad y el campo. Este país es muy grande y en las películas podemos ver las ciudades hermosas que tiene, pero también tiene, como la Argentina, muchísimo campo y hay una ideología diferente. Y los demócratas tenemos que hacer un mejor trabajo llegando a personas que están fuera de la ciudad y no lo hemos hecho. Esa división está muy marcada y se nota en todas partes, muy palpable. Isadora, ¿cómo estás? Isadora, buenas noches. Nicolás Luca te saluda. Buenas noches. En caso de que hoy finalicen las elecciones y supongamos que hipotéticamente termina perdiendo Donald Trump las elecciones, el cambio de mandato sería el 1 de enero. ¿Qué mecanismos institucionales tiene Estados Unidos para que un presidente saliente no rompa todo antes de irse? Sí, sería el 20 de enero y el mecanismo principal es la leconstitución. Es interesante que en 1776 en la independencia de este país hayan sido tan proactivos en la manera que lo escribieron. Hay aquí lo que llaman en inglés checks and balances, el balance de poder que lo obligaría él al salir. Ojo, este presidente ha sido muy controversial porque las órdenes de Corte Suprema ni siquiera eso lo sigue. Así que sí, podría ser el loco que queme todo y no se quiera ir, pero así quedará también en la historia. Isadora, vos ves la pantalla allí que tenemos nosotros, ¿no? Mirá, precisamente vamos a ir al mapa de los Estados Unidos. Empezamos con Nevada en algún punto para tratar de ver qué es lo que puede llegar a suceder en aquellos distritos y analizarlo con vos que todavía no tiene un total recuento de votos. A ver, Nevada específicamente. ¿Qué nos puedes decir? Nevada ya se anunció controversial porque ya desde hoy hicieron que la cantidad de votos que tienen es probable que no terminen de contarlos hasta mañana. Por ende, tenemos otro día adicional. Y eso es poco usual aquí en los Estados Unidos, más allá del año 2000, en el cual tuvimos que esperar 34 días para saber quién era el presidente. Es la primera vez que tenemos una campaña, bueno, una elección que se está tratando, pero también es la primera vez que tenemos una pandemia. Así que es diferente, pero Nevada definitivamente interesante. Bueno, por lo pronto entonces ahí vamos teniendo también otro momento de suspenso. Vamos a Alaska, donde tampoco está terminado el recuento de votos. ¿Qué puede suceder ahí? Hay algunos estados que ya se conoce de antemano cómo va a votar. Texas y Florida a veces son uno de esos. Alaska es uno que siempre, bueno, por muchísimo tiempo ha sido republicano. Por ende, no vendría de sorpresa y asumimos que va a terminar votando por Trump. No esperan sorpresas entonces en Alaska. ¿Qué sucede en Georgia? Georgia es interesante porque desde Clinton no cambia de color. Es decir, desde Clinton, ese fue el único presidente que eligieron demócrata y de ahí en adelante ha sido siempre republicano. Y en estos momentos la diferencia de votos es de 40.000 votos entre cada uno, lo cual a fin de cuentas es nada y quedan aproximadamente 150.000 votos por contar. Ahí es donde uno usa la frase cliché de que cada voto cuenta. Bueno, Georgia es un ejemplo de eso. Porque esos 150.000 votos de 40.000 o más, obviamente, que vayan a Biden, dependiendo de cómo se contén, podríamos tener un cambio muy drástico e interesante en Georgia, un estado que nunca pensamos que fuera a verse de esta manera. Ahora, qué impresionante cómo, aunque sean con pocos votos, también mantienen vilo toda la situación de los Estados Unidos. A ver, sí, Gise. Sí, yo lo que quería preguntarte es cuánto influyó la aparición de Barack Obama, sorpresa, ¿no?, en los últimos días de la campaña para este resultado, por lo menos. Lo que puede influir tal vez sea en el demócrata que estaba tal vez un poco desconforme con la que era la energía de Biden. Hay que recordar que Biden al principio de la campaña, por la pandemia, mientras que Trump estaba en todas partes entregando el coronavirus, por ahí él estaba más cerrado y cuando llega Obama le dio a los demócratas, por lo menos, ese empujoncito de ver a una figura que quieren, que respetan. Pero en lo que es el voto en sí, en general, en sí Obama no hizo la gran diferencia porque era alguien que ya sabemos el punto que iba a tener, que iba a apoyar, obviamente, a su amigo en su momento, pero no fue la gran diferencia definitiva. Vicón. Sí, Isadora, algo que marcó la campaña de los demócratas este año es la convocatoria a votar. Algo que había hecho Obama en el 2007 para poder lograr. Dijo, esta gente no me va a votar, salgo a buscar a la gente que no vota para que me vote a mí. ¿Se sabe cuánta gente participó en Estados Unidos teniendo en cuenta que el voto no es obligatorio? ¿Es superior a otras elecciones? Estás hablando de que esta es una elección histórica. Nunca antes este país, más allá de que sea bueno en la democracia, un problema serio que tiene es la apatía. Y más que nada en el Partido Demócrata nos quejamos pero no votamos. Y esta vez fue interesante porque ambos partidos salieron en alta cantidad a votar. También por eso preocupa porque estemos tan reñidos, porque si todos salimos muestra más división aún. Pero lo interesante de ese llamado al voto es que el voto que pidió el demócrata era el voto temprano, a través del correo. Y esos son los votos que están contando al final. Se obtiene gente como yo, que ayer se va a dormir pensando, ya está, perdimos. Y se levanta hoy y ve que esos votos que están contándose al final están haciendo una gran diferencia. Y al mismo tiempo tienes a los republicanos diciendo que esos votos al final aparecieron de la nada. Y diciendo que es un fraude. Por eso tenemos las Cortes tan involucradas en este proceso. Vamos a seguir con el mapa. ¿Qué es lo que pasa en Carolina del Norte o North Carolina? Como Georgia, North Carolina también es un estado que no se pensaba que iba a ser tan reñido. Pero también confieso que es un estado que es muy probable que vaya por Trump, como lo ha hecho históricamente. Y bueno, y después la frutilla del postre, ¿no? De lo que todos veníamos hablando, ¿no? Pensilvania, que también es uno de los estados que viene siendo como la vedette un poco de esta elección. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Pensilvania se sabía que iba a ser un problema. Tal vez no esperábamos que iba a ser tan serio. Pero de antemano ya la Corte Suprema se tuvo que involucrar. Porque cada estado tiene sus reglas de cómo se vota. Y Pensilvania tiene reglas muy interesantes, muy estrictas. Que dicen que un voto temprano no se cuenta hasta el día de la elección. Por lo menos aquí en la Florida los votos tempranos se fueron contando mientras iban llegando. Pensilvania no. Y eso ya lleva a que Pensilvania ha dicho que puede contar todos los votos que reciba hasta el viernes, siempre y cuando tengan la fecha de noviembre 3, el día de la elección. Eso va a ser un voto lento. Y Pensilvania es crucial porque tiene alta cantidad de votos electorales. Por ende, ambos candidatos lo quieren. Ahora, si Biden gana Nevada como se espera, no tenemos que esperar a Pensilvania. Habría que ver. Entonces, última, Facu. Sí, muy breve. Que quizás siempre se dice que el mercado se anticipa y la suba fue muy considerable, tanto del Nasdaq como del índice Dow Jones industrial en los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir, Isadora? ¿Quién ganó la elección para el mercado? Eso me parece curioso porque yo también cuando vi el mercado esta mañana dije, bueno, estamos arriba, el mercado está bien. Así que tal vez la elección no fue tan dramática. Pero no me quedó claro si fue porque ellos pensaban que ganaba Trump o porque ellos vieron lo que yo no vi anoche. Me gusta pensar que es porque piensan que va a ganar Biden y por eso es así. Pero la realidad es que no sé la respuesta concreta. Muchas gracias por atendernos, Isadora. Un gusto. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Nos volvemos a Washington. Ahí está Nicolás Carver. Nicolás, a ver si ahora nos escuchás mejor. Sí, ahora sí. Y nosotros también te escuchamos muchísimo mejor. ¿Cuál es la situación a nivel periodístico actualmente en este minuto a minuto prácticamente? Recién nos explicaban desde Miami que uno se va a dormir con un panorama, se puede despertar con otro. Exactamente. Sabíamos que esto iba a tardar mucho más que elecciones anteriores. Porque antes del día de la elección ya 100 millones de personas ya habían votado. Esto representó dos tercios de toda la gente que votó en la última elección, en toda la última elección en 2016. Entonces, claro, por razones obvias, las características de esta elección eran tan distintas. Y como cada estado tiene su propia regulación de cómo y cuándo contar los votos, algunos ni iban a empezar a contar los votos porque llegaron por correo hasta hoy. Entonces, ni hablar de cuándo van a terminar. Sí, Giselle. Sí, ¿qué tal, Nicolás? Giselle Romo te saluda. Ahora, que un presidente esté hablando de fraude, esté diciendo las cosas que dice Trump. ¿Puede generar disturbios? ¿Tienen miedo de que haya situaciones de violencia en las calles? Vos que estás en la calle, estás en Washington ahora. ¿Cómo lo estás viendo? Sí. Exactamente. En Washington todos los comercios, todas las oficinas no se están arriesgando. Se están anticipando ante posibles disturbios en tapar. Todos los frentes son con madera y también hay muchísima seguridad desplegada por todas las calles. Especialmente, también las zonas de seguridad alrededor de la Casa Blanca la afiliaron al perímetro de seguridad por más de 100 metros. ¿Y se cree que va a estar así la atención toda la semana, aunque se proclame algún ganador? Principalmente por las denuncias que está haciendo Donald Trump. Sí, especialmente por eso, básicamente la estrategia de Trump ahora es delegitimizar lo más posible en los conteos de los votos, porque se anticipa ahora en cómo va la tendencia que Biden vaya a ganar. Entonces, la estrategia claramente es sacar la inlegitimidad del resultado. Entonces, en este panorama que vos nos mencionás, Joe Biden puede proclamarse ganador y sin embargo desconocer ese resultado el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Es posible y en este caso, bueno, depende del caso legal que lanzan, pero se decidirá justamente en la Corte Suprema. Como todos sabemos, tuvo un cambio con la confirmación de McConnell Barrett la semana pasada. Sí, Nicolás, ahora, ¿es tan frágil el sistema electoral de Estados Unidos como para que haya fraude o es una declaración típica de perdedor, del que ya se sabe perdedor? No hay ninguna evidencia que haya cometido fraude, ninguna evidencia corroborada que haya sido fraude. Esto ha sido la estrategia mediática de Trump desde el 2016, cuando intentó delegitimizar la victoria de Hillary Clinton en el voto popular, sabemos que no decidió el presidente, pero cuando dijo que si no hubiera fraude, hubiera ganado él un voto popular también. Entonces, esto es lo que está saliendo de Trump y sus vocales, no es nada nuevo en su estrategia política. Nicolás, gracias por atendernos. Buenas noches. A ustedes. Buenas noches. Yo no me animaría a dar ningún pronóstico dando este panorama, por más de que la situación pueda llegar a darse en niveles matemáticos. O sea, si se alcanza el número realmente y Joe Biden... 270 es el número mágico. Llegar a 270 electores, acabo la elección. Pero me da la sensación que aún así la historia no va a estar cerrada, ¿no? Por eso digo, creo que trasciende los cálculos matemáticos. Si se llega al número que necesitan y se proclama un ganador que no sea precisamente Donald Trump, va a ser muy costoso para Donald Trump dejar el poder y realmente asumir una derrota con toda la operación mediática que está realizando. Lo que puede llegar a pasar de acá hasta el cambio de mando, porque estamos a 4 o 5 de noviembre. Sí, 20 de enero. Por eso, falta más de dos meses. O sea, puede pasar cualquier cosa en el medio. De todo. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Por supuesto, vamos a estar pendientes de eso que...